El mundo se parte en pedazos, todos disparan, atravesando el límite, las cosas están claras Tú permaneces en pie, el tiempo nos conduce, aquí no hay quien te juzgue, lárgate, pero apaga las luces Podemos hacer todo lo que pensamos, es cuestión de querer, déjate llevar y volamos Aprende a disfrutar, pero siempre recuerda que al final los días pasan y todo se irá a la mierda Hoy sé que todo se irá a la mierda, como el vulgar soy crazy, pongo el límite a la izquierda Deja de pensar estupideces nene, que vengo con la fuerza del tren y aquí no habrá quien me frene Humanos se matan en pensar y descifrar, como poder evitar una autodestrucción fatal Con los suicidios, las matanzas y las crianzas, de entre ritmos renazco como un zombie de los gangas Son barreras que impiden la evolución del hombre, mientras corruptos mierdas matan el planeta de hambre Si ahogas lo que asfixia y asfixias lo que te ahoga, el tiempo te conducirá y muy pocos catalogan Como zona verbal tengo mi propia psicoanálisis, en esto se puede tumbar implantando parálisis A pesar de que quieran ocultar lo que se hace, brindamos sepultura matando todas tus chances A mi no me reclames, así va a funcionar esto, repito vivo, respiro y si quiero lo protesto Que el mundo se parta en pedazos, todos disparan, corran enloquecidos, soy el miedo de su cara Rompo el límite, sin que me felicite, derrite al que compite, pero a mi nunca me imite Es que tengo mi rollo bien loco a todo lo que da, soy una de espadas, asoto tu espalda, retírate ya A pesar de tener la inspiración me detuve, esclavo del estudio, aprendí a esperar Agobiado con dolor de estómago al despertar, por los recuerdos que machacan el corazón sin piedad Rompí reglas, límites, manipulé la soledad, esta es mi superación, todo es personal Descártame del fracasado, porque aun con barreras, tengo un disco en la calle que ya cruzo fronteras mentales Difícil, no, es lo que dice aquel que no aporta, claro que cuesta, el tuyo es oro Mi tiempo es una roca con la que poco a poco construí este templo y me quedé a vivir Despreocupado por el que me preocupo, que me gustó sufrir Gotas de alcohol llenaron mi cuerpo de desgracia, estaba escribiendo un domingo por amor lágrimas de infancia Pero al igual que mis hermanos, también bajé con la garganta gastada después de cada evento Y con el mismo gusto, demuestro que no me equivoco, si hablo de encontrarme con mujeres que juraron amar ¿Para qué quieres engañarme? Hasta más no poder, hago todo lo que esta mente puede El dinero solo lleno de mascotas mi habitación, mantente en sí, te pagan por matarme Que le den el dinero a mis padres, que yo me mato solo Basta, con su buen humor de todos los días, quiero que pongas la suficiente atención para que ya no sonrías Voy a hacer que se desmoronen todos tus sueños, y para lograrlo juro poner el máximo empeño De tu autodestrucción hermano, tengo las instrucciones, número uno, rájate las muñecas con las hojas de tus canciones Voy a ser paciente para desangrarte, pero me iré a la mierda, pero con el placer de verte morir primero Esto se esfuma lento, como un orgasmo de tu bitch, lento pero seguro, como la bala de Freak on a Leash El mundo se parte, nah, que se acabe pues, yo espero el fin sentado y con mi reproductor MP3 Solo los tontos como otros bobos adoptan modos, en cambio mis ojos rojos no adoptan modos Construyen tronos, los cuales disfruto el día con los monos morbosos En otras palabras diría, con mis placeres fogosos Si bien, dame la mano, acércate, vamos juntos, esta mierda se acaba, sígueme Exploremos mundos, que aquí las ansias ganan por querer sobresalir Estoy hasta el copete por escuchar pretextos con caras de mártir Se muerden unos a otros y de eso están admirados, admirados los devotos Lo tuyo es estar encandilado, abarcamos todo para pudrirlo en esta canción Nos dejamos llevar y acabamos en esta maldita dimensión, sí El mundo se parte en pedazos, todos disparan, atravesando el límite Las cosas están claras, tú permaneces en pie, que el tiempo nos conduce Aquí no hay quien te juzgue, lárgate, pero apaga las luces Podemos hacer, todo lo que pensamos, es cuestión de querer, déjate llevar y volamos Aprende a disfrutar, pero siempre recuerda que al final los días pasan y todo se irá a la mierda